Va a usar una evolución positiva en el resultado, pero además en la evolución de esta disciplina que además ahora pretende organizar un mundial. Sí, a ver, siempre que se pueda hacer eventos internacionales, van a contar la Secretaría Nacional del Deporte, se ha demostrado en estos años de pandemia lo que fueron las finales de la Libertadores, su americana, tanto masculina y femenina, como fue el Panamericano que hicimos de Karate Mundial Este, como tenemos otros proyectos más. Creemos y confiamos que el deporte y el turismo tienen que ir de la mano, así que ojalá se haga. Aparte es un deporte que nosotros en el programa Vamos Equipo estamos llevando a las escuelas públicas conjuntamente con el handball, con el voleibol, con el básquetbol, con el rugby y el hockey. Creo que cuanto más deporte metamos en las escuelas públicas es mucho mejor para la sociedad, para una sociedad mucho más sana que lo que buscamos y queremos todos. Como deporte demanda cierta estructura física para competir, ¿cómo se puede desarrollar eso justamente en espacios donde no se está practicando el hockey? Bueno, la verdad que también gracias al apoyo internacional, porque ellos quieren difundir este deporte, están, gracias a la federación, están llevando palos de hockey para que puedan jugar en las escuelas públicas. Y bueno, es como todo, como todos aprendimos a jugar al fútbol en un campito, el hockey se juega en una cancha, por supuesto que ya tenemos una cancha de agua que es de última generación, donde para hacer el mundial se iría ahí. Hablando de mundiales, ¿cómo le fue en Paraguay? ¿Qué conclusiones sacó y le fue como al presidente? Bueno, después de dos años de pandemia, la última reunión fue en febrero 2020, fue la primera reunión que se hizo en conjunto con los otros ministros de deporte de Paraguay, Chile y Argentina, y también con los presidentes de las asociaciones y la Conmebol, la idea es hacer un relanzamiento, se invitó a que vinieran a la última semana de julio, primera de agosto, acá, en el Estadio Centenario, que de alguna manera es el por qué podemos hacer un mundial. Con la historia que tiene el estadio, es la primera vez que de alguna manera se puede hacer un festejo de lo que es denominado por el mundo de la FIFA y el mundo del fútbol, el monumento histórico que va a ser el estadio. La idea es relanzar, estudiando bien cómo queremos hacer un mundial. Acá la competencia sabemos que ya es de la UEFA España y Portugal, por ahora no hay otro, pero en mayo del 23 se tienen que definir las candidaturas, por lo tanto hay que trabajar mucho, tratando de que una consultora nos ayude a plantear este mundial, y articulando todas las patas, lo que es gobierno y también las organizaciones. Así que bueno, de acá en adelante tenemos poco tiempo para poder llegar a la propuesta adelante. ¿La inversión pública que puede mandar es un desafío o se entiende que es realizable para Uruguay, por lo menos, la parte que le va a tocar entre cuatro países? Bueno, lo que sí ya sabemos es un poco que para jugar una final necesitamos estadio de 80.000 personas, para jugar semifinal estadio de 60.000 personas y la fase de 40.000 personas. Hay que ver cuántas sedes se van a hacer, no van a bajar de 12 y máximo 14, y subsedes que donde van a ir de alguna manera a los diferentes países pueden ser alrededor de 70. Hay que distribuirlo entre los cuatro países, ya mundiales como se va a jugar en Qatar va a ser imposible porque son 48 equipos, y la experiencia que se va a tener el año 26 cuando Estados Unidos, México y Canadá distribuyan ese mundial va a servir para lo que podamos mañana nosotros en el futuro trabajar en adelante para presentar la propuesta. ¿La oficina de la candidatura conjunta va a funcionar aquí en Montevideo? La próxima reunión va a ser en Uruguay y ahí se van a votar los estatutos que es la Corporación Juntos 2030. En estos últimos dos años han cambiado presidentes de federaciones, han cambiado gobiernos, y es fundamental definir una corporación que siga trabajando profesionalmente en el mundial. Eso es lo que se va a hacer, es votarlo acá en Uruguay. Después se verá dónde quede la sede, pero los cuatro países estamos convencidos que si hacemos es para festejar el primer mundial.